En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer el efecto Chroma Key, más conocido como el efecto del fondo verde. Este efecto sirve para cambiar de fondo a nuestros vídeos, es decir que si yo quisiera en este momento cambiar el fondo de mi vídeo, lo puedo hacer. Pero ¿cómo tengo que hacer para hacer eso? Es muy simple, se utiliza simplemente un fondo verde como el que puse yo aquí. En este caso no es el más apropiado porque lamentablemente no pude conseguir nada mejor que esto. Es una bolsa lo que conseguí, pero la idea es conseguir algo más grande y que esté en mejores condiciones. Esto tiene unos huecos por ahí, no es lo más apropiado. Pero para cambiar nuestro fondo a nuestro vídeo, todo lo que vamos a tener que hacer es sentarnos aquí derecho a este fondo verde, grabarnos ahí derecho a ese fondo verde. Y después nos vamos a ir a la aplicación, en este caso de KineMaster, que es realmente una aplicación muy buena porque nos permite justamente hacer este efecto del Chroma Key. Se puede hacer con algunas otras aplicaciones también, pero yo les recomiendo KineMaster, que es con la que yo lo vengo haciendo hace bastante tiempo. Y me ha funcionado muy bien para hacer el efecto Chroma Key. Además es muy fácil de utilizarlo. Así que me voy a grabar entonces en este fondo verde que estamos viendo aquí atrás y les voy a mostrar ahora en el próximo vídeo que vamos a ver a continuación, cómo utilizar ese efecto una vez que se hayan grabado aquí en el fondo verde. Vamos a ver el vídeo. Aquí estamos en la aplicación de KineMaster. Para hacer entonces el efecto Chroma Key, todo lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba a donde dice medios. Vamos a ir aquí a donde dice fondos. Voy a seleccionar este fondo, que no es exactamente verde, pero le vamos a cambiar el color. Lo vamos a estirar un poco. Muy bien, hasta por ahí va a estar bien. Y le vamos a dar color verde. Seleccionamos el verde y nos queda completamente verde el fondo. Ahora le vamos a dar aquí en capa. Nos vamos a ir aquí a donde dice medios. Vamos a seleccionar el vídeo que grabé con el fondo verde. Como ustedes pueden ver, no es completamente verde el fondo. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en recorte. Y lo vamos a recortar, que solamente quede la parte verde. Muy bien. Muy bien. Hasta que quede solamente lo verde. Perfecto. Y ahora lo vamos a agrandar al tamaño que nosotros queremos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y nos vamos a ir aquí a ajustes de color. Para darle un poco más de brillo, quizás. Que la veo como muy oscura la imagen. Un poquito más de contraste también de color. Más o menos por ahí. Perfecto. Y ahora hacemos clic nuevamente en la imagen. Y vamos a activar el Chroma Key. Activamos el Chroma Key. Perfecto. Tenemos que ajustar el color aquí para que quede completamente igual. Tiene que ser todo verde. Entonces le damos aquí en color. Le damos en color verde. Perfecto. Y ahora tenemos que ajustar desde aquí. Tenemos que ajustar. Vamos a ir ajustándolo. Ustedes ven ya como va cambiando. Vamos a darle desde aquí también. Más o menos por ahí va a estar para la demostración. Pero nos sigue quedando esta marca donde el fondo verde estaba roto. Y entonces se ve parte del fondo de atrás del fondo verde. O sea, nos salió todas estas imperfecciones. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar eso? Muy simple. Le vamos a dar aquí en capa. Aquí en donde dice escritura. Y simplemente seleccionan el color desde aquí. Que ya está en color verde. Aquí pueden seleccionar el tamaño del lápiz. Y simplemente vamos a pintar esta zona. Donde salió todo eso, ¿no? Perfecto. Y vamos a estirar esto también hasta el final del video. Perfecto. Y así es como nos queda. Observen. Muy bien. Ahora todo lo que tenemos que hacer. Bueno, voy a recortar primero el video. Y le vamos a dar aquí en el signo de compartir. Lo voy a exportar. Y una vez que se exporte, le voy a mostrar cómo vamos a utilizar el video nuevamente. Muy bien. Yo aquí tengo un video que grabé jugando un juego de Facebook. Que me gusta bastante y lo juego a menudo. Y lo grabé para hacer esta demostración. Todo lo que vamos a hacer para usar nuestra imagen con el fondo verde. Es darle aquí en donde dice capa. Y le vamos a dar a donde dice medios. Vamos a seleccionar el video que exportamos. Vamos con el fondo verde. Y lo vamos a colocar más o menos por aquí. Muy bien. Ahora todo lo que vamos a hacer es activar el chroma key. Lo activamos. Muy bien. Regulamos los colores. Un poco. Muy bien. Más o menos por ahí yo creo que va a andar. Muy bien. Ahora les quiero enseñar un truco. Muchas veces habrán visto que todos tienen esas sillas Gamer espectaculares. Bueno. Te tengo una buena noticia y es que no necesitas comprarte una de esas sillas. Todo lo que vamos a hacer es darle aquí en capa. Luego en medios. Y nos vamos a ir a las imágenes dognoload. ¿Sí? Que hemos descargado de internet. Como por ejemplo esta silla Gamer. La vamos a ubicar aquí. Le vamos a dar a los tres puntitos que vemos aquí. Y le vamos a dar a la opción que dice enviar atrás. Muy bien. Todo lo que hacemos es enviarla atrás de nosotros. La vamos a estirar hasta el final del video. Muy bien. Yo voy a recortar el video aquí. Y ahora sí. Lo vemos. Y ven. No necesitan silla Gamer ni nada. Simplemente se las descargan de internet. Y eso es todo. Bueno gente. Hemos llegado al final de este video. Así es como se hace el efecto chroma key. El famoso efecto del fondo verde. Y bueno gente. Si les gustó ya saben. Den like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para nuevos videos. Y sin más nada que decir. Nos vemos en el próximo video. Chau.